Salvador y Beatriz viven en La Alpujarra y participan en un proyecto que busca dar visibilidad a la actividad de las mujeres en esta comarca. Se trata de Servidas en Red, un portal web en el que se puede contactar con alguna de ellas y acordar la venta, el trueque o el intercambio de algún servicio o producto. Beatriz ayuda a Salvador en la recolección de sus almendras ecológicas y a cambio se lleva a casa parte del producto. Es una forma de visibilizar todas las iniciativas que tienen las mujeres en La Alpujarra, que se están ganando la vida con todo tipo de cosas, con la agricultura, con terapias. En el medio rural la mitad de la población es femenina, pero representa solo el 30% de la población ocupada. Según el Instituto de la Mujer, estas mujeres trabajan en labores agrícolas, pero no obtienen retribución por ello. La mujer rural emprende, pero sigue luchando contra la invisibilidad. Una herramienta para esa lucha es esta plataforma, a la que también pertenece Lola. Se ha convertido en una plataforma para mí, por ejemplo, para lanzarme a hacer lo que quiero hacer. Magnífico poder encontrar en la red un montón de mujeres que hacen cosas que están cerquita, en los pueblos. Lola ha preparado uno de sus productos para Patricia, una artesana que le ha estado construyendo uno de sus panderos. Primero conocemos todos los potenciales de las mujeres que viven en La Alpujarra, en especial. Y hay cosas muy interesantes que pueden hacer y es justo, creo, que también puedan sacarlas. Ellas están conectadas a través de esta plataforma que ya cuenta con cerca de un centenar de mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias!